Os vengo a dar una buena noticia, ya que en este mundo tenemos aflicciones, pero veréis, dice la palabra de Dios, que ya, Jesucristo ya ha vencido al mundo. Jesucristo les ama, Dios les ama y quiere transformar vuestras historias, dejar de estar peleando con vosotros mismos, en su casa, en su hogar, en querer restaurar una relación, en querer empezar teniendo con vuestras fuerzas. Porque veréis, Jesucristo dice que sin Él nada podéis hacer, y es verdad, porque es que sin Él no vamos a poder hacer nada, porque dice que hay caminos del hombre que nos parecen buenos, pero vive el camino de muerte. Veréis, hay condenación en este mundo, porque estamos en este mundo, y el que está aquí en este mundo, el príncipe de las tinieblas, es el que gobierna nuestra vida. Si no tenemos a Jesucristo nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, todo nos va mal, y por eso vamos de fracaso en fracaso, ya sea con nuestras parejas, con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestra familia. Veréis, Jesucristo les ama y Dios les ama. Por eso, la palabra de Dios dice que tanto Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en él que en él cree, no se pierda, más tenga la vida eterna. No mandó Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que mandó a su Hijo para salvar al mundo. No dice a uno, a dos, a tres, dice al mundo. Y al que cree en él, y que pronuncie su nombre, serás salvo. Te invito a que tú le des, tú te des una oportunidad de empezar de cero. Sí se puede, veréis, para el ser humano es imposible dejar todas las cosas atrás, el daño que te han hecho. Si has partido familiares o te has separado, has hecho daño a tus hijos, porque el pecado que trae muerte, trae separaciones, trae llantos de niños, hogares destruidos. ¿Por qué? Porque vamos mal sin el Señor. Te vengo a decir que no hay pecado que no pueda ser perdonado, dice la palabra de Dios. Porque si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en el cielo, y a Jesucristo, que es Jesucristo, pídale perdón, arrepiente de tus pecados. Dice, si mi pueblo se humillara, se humillara a mí y dejara vuestros malos caminos, vosotros clamaréis y yo os oiré desde el cielo. Y os daré ese refrigerio, esa paz en vuestro corazón, esas familias restauradas, vuestros hijos, vuestras esposas, vuestros hijos. De verdad os digo, daros vosotros mismos una oportunidad de clamar al Señor. Él les ama y les está esperando, Él nos ha castigado, Él nos castiga. La mentira del diablo y de este mundo que nos han vendido, y no es que a religiones, no es las ruiduras que nos han hecho creer que Jesucristo, que Dios nos ha, que no nos ama y que nos ha castigado. Y todo lo malo que nos pasa es porque Dios nos ha castigado. Mentira. Son las consecuencias de nuestros actos lo que hemos pasado mal. Y así vamos por ese camino. Está en ti en escoger el camino bueno y el malo. Solo está en ti y te digo en el nombre de Jesús que Jesucristo está llamando a tu puerta. Si estás escuchando esto ahora, Jesucristo está aquí, está pasando por sol ahora mismo, está pasando por Madrid. Dice, llamo a la puerta y toco. Si tú oyeres y me abrieres tu corazón, yo entraré contigo y me quedaré contigo y yo contigo. Date esa oportunidad de conocer al Dios vivo. Él te ama, Él murió por ti. Y al tercer día resucitó y eso significa que Él está vivo. Él vive, Él vive y tú puedes vivir con Él ahora mismo en este momento. Date esa oportunidad de empezar de cero. Si alguien te dio una mala noticia y crees que ya no hay solución a lo que era tu vida, te vengo a decir que sí hay solución y hay esperanza en Jesucristo. Él sí puede restaurar tu falta. Él puede restaurar tu familia. Él sí te quita de esos vicios que tanto tiempo han querido dejar. Él te ama, no lo olvides. Él te ama, tu Padre Celestial te ama. Veréis, no sé qué Padre os tocó a vosotros. A lo mejor un mal Padre. Pero el Padre Celestial, Él te ama y te ha cuidado toda la vida y te está esperando a que tú vayas a Él. Dice la palabra de Dios. Clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que vosotros no conocéis. Clamar a Él. Él los está esperando. Que Dios les bendiga y la gracia de Jesucristo que es todo lo que necesitamos esté con vosotros.